La entrada de San Martín en la escena de lo que va a terminar siendo el proceso de independencia es a partir de 1812 cuando vuelve a América, había nacido en Yapeyú, en la zona que habían sido las misiones jesuitas. Su padre había sido un administrador justamente de los territorios de temporalidad, de lo que habían sido territorios jesuitas previamente, pero toda su carrera había sido en España, era realmente un militar del ejército español, y tras un paso por Inglaterra vuelve con otros militares que habían hecho una carrera, comillas, profesional en Europa, es decir, que se habían entrenado en las novedades de las guerras napoleónicas, y por lo tanto cuando ese grupo de oficiales llega a ponerse al servicio de la Revolución Americana en 1812, el gobierno entonces en Buenos Aires, el triunvirato, les ofrece rápidamente cargos militares para que justamente introdujeran lo que faltaba en esa zona, que era saberes militares modernos, por decirlo de algún modo. Y a San Martín, que era el que tenía mayor trayectoria, se le encargó justamente que organizara un regimiento de granados a caballo, una tropa de élite al estilo napoleónico. Pero además este grupo, que conformaba una sociedad secreta llamada la Loja de Lautaro, tenía objetivos políticos muy claros, que eran relanzar el proceso revolucionario que veían en manos demasiado moderadas con el triunvirato, y eso hizo que en octubre de 1812, después de haberse fusionado con un grupo local, la Sociedad Patriótica, que justamente era la que estaba proponiendo medidas más radicales en la Revolución, juntos la Logia y la Sociedad, la Sociedad la dirigía Bernardo de Montiagudo, y la Logia José de San Martín y Carlos de Alvear, otro oficial que había provenido de España, estos dos grupos toman el poder, en parte por la fuerza, en parte con cierto apoyo de una movilización, y forman otro triunvirato que lo que hace rápidamente es relanzar la guerra buscando una victoria y devolviéndole cierta mirada estratégica más grande pensando en que el triunfo finalmente llegaría cuando lograban vencer la resistencia de Abascal en el Perú. Sin embargo, a la Logia se le complicó bastante su intención, en buena medida porque, por un lado, empezó a tener resistencia al manejo centralista que proponía el gobierno desde Buenos Aires, en distintas provincias empezó a haber una mirada cada vez más distante de eso, y a la vez la guerra misma se hizo compleja porque fracasó el intento de ocupar el Alto Perú en una segunda expedición revolucionaria, ya había fracasado una antes, y lo único que le fue bien a nivel militar fue que lograron tomar Montevideo y de ese modo despejar la mayor amenaza realista en ese sector del Atlántico que hizo que fuera difícil a partir de entonces una expedición ultramarina para recuperar los territorios para el rey. Ahora, dentro de la Logia hubo también lo que hoy llamaríamos una interna en la cual San Martín fue desplazado por Alvear, digamos, Alvear y Monteagudo quedaban al mando de la Logia y San Martín quedó en una posición por ese entonces marginal como gobernador de Cuyo junto a los Andes, donde empezó a planear lentamente una nueva estrategia militar que era no volver a intentar vencer a los realistas en el Alto Perú, donde ya la revolución había fracasado dos veces, sino hacer una entrada por Chile y desde Chile llegar al Perú. Y ahí es donde lo dejo yo. Efectivamente, en Chile había ocurrido en 1814 lo que la historiografía llama un desastre militar en Rancagua, ya que la revolución había sido vencida por las fuerzas del Virrey Abascal que habían sido enviadas por el Virrey a principios de 1813 y las dos facciones políticas principales revolucionarias de Chile, la comandada por Bernardo Higgins y la otra comandada por José Miguel Carrera, debieron exiliarse a Cuyo luego de que ambos ejércitos fueran derrotados ostensiblemente en la batalla de Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1814. En el tránsito hacia Mendoza, en el tránsito por la cordillera, José de San Martín se entera de este cruce y rápidamente se da cuenta que el aliado político-militar que más le interesa para sus planes de conquista del Perú no será Carrera, sino Bernardo Higgins. Y desde entonces surge una amistad que es política, que es militar y que es estratégica finalmente, ya que Higgins se transforma en un aliado y en el líder de los oficiales chilenos que permanecen en Cuyo, no todos permanecieron en Cuyo, hubo algunos que se exiliaron en Buenos Aires y otros como Carrera que debieron salir del río de la Plata y se instalaron en Estados Unidos. Pero los oficiales chilenos que se quedan en Mendoza pasan a formar parte de lo que luego San Martín llamaría el ejército de los Andes, que es la construcción militar, la organización militar más sofisticada que se había llevado a cabo hasta el momento. Y a principios de 1817, 5.000 hombres cruzan la cordillera desde Mendoza hacia Santiago y vencen a los realistas en la batalla de Chacabuco. Uno de los resultados de la batalla de Chacabuco es que, además de vencer militarmente a los realistas, es que se nombra rápidamente a Bernardo Higgins como director supremo del nuevo gobierno de Chile. Y San Martín queda más bien como comandante en jefe del ejército de los Andes. El cual, junto a un nuevo ejército, que será denominado el Ejército de Chile, formarán luego, entre 1817 y 1820, y luego de proclamar la independencia de Chile y de vencer a los realistas en la batalla de Maipú, crearán la llamada Expedición Libertadora del Perú. La cual, en 1820, al mando de San Martín y de Tomás Cochran, el marino británico, desembarcarán en septiembre de 1820 en Paracas. Es con la llegada de la Expedición Libertadora a Paracas que se inicia la etapa final del proceso de independencia en la región, me parece a mí. Y San Martín va a jugar un papel fundamental llegando al Perú y desestabilizando un gobierno que estaba ya haciendo bastante crisis. El desembarco en Paracas en ese momento se desdobla y parte del ejército, al mando de Álvarez de Arenales, va a subir por los Andes a través de las ciudades de Ica, Ayacucho, y luego a través de toda la cordillera central hacia Huancayo. Y declaran independencias en todas partes del camino. Y hay algunos enfrentamientos, pero tiene una batalla muy importante, que es la batalla de Cerro de Pasco. Y esa batalla es la que va a darle una posibilidad real a San Martín de cambiar cómo funciona la dinámica en el Perú en ese momento. Él había tenido muchas esperanzas que hubiera una masiva movilización a su favor y por más de que sí logra reclutar esclavos, algunos oficiales descontentos, entre ellos Gamarra, Santa Cruz y algunos otros, no es tan numeroso ni tan exitoso como él hubiera pensado. No logra tener en ese momento inicial aliados tan poderosos. Uno de ellos va a ser José de la Riva Güero, que va a ser importante movilizando gente desde Lima. Pero San Martín se va a mover al norte y eventualmente va a conseguir un segundo aliado muy importante, que va a ser Bernardo de Tagle, el martes que es de Torre Tagle, que estaba a cargo de la intendencia de Trujillo. Y declara en diciembre de 1820 la independencia de Trujillo y es ahí donde se va a tener un primer foco independiente. En diciembre también va a ser la batalla de Cerro Pasco, entonces van a ser esos dos eventos. Y un tercer evento muy importante va a ser la toma del buque Esmeralda en el Callao por Tomás Cochran, una medida muy avesada. Y son esos tres eventos de fines del 20 que van a llevar a la crisis del gobierno de Joaquín de la Pesuela, que va a llevar a un pronunciamiento, que va a llevar a la caída del Virrey y al elevamiento de la Serna. Y en ese momento va a haber un cambio de estrategia. Van a decidir, porque hay negociaciones entre Pesuela y San Martín y luego hay negociaciones entre San Martín y la Serna, porque además estamos en el segundo periodo constitucional, 1820. Y todos estos fracasan, porque nadie en realidad quiere negociar, están negociando en busca de tiempo. Y finalmente la Serna y sus comandantes deciden abandonar la ciudad de Lima, dejando paso completamente abierto para la entrada de San Martín. Y San Martín es invitado por las élites de Lima a tomar posesión de la ciudad. Se declara independencia el 15 de julio de 1921 y se hace una proclamación formal, que es la que se celebra como el Día de la Independencia Peruana, que es el 28 de julio de 1921. Y tenemos el cuadro más paradigmático de ese evento expuesto aquí en este museo.